Lo que hemos visto en el día de ayer, que Chávez no ha salido al balcón de Miraflores y que además Chávez cocinaba, me imagino, con el CNE, porque claro, si Chávez sale después de votar y dice el propio Chávez que este es el sistema del planeta más moderno, que es un sistema de voto electrónico y que se van a dar rápidamente los resultados y que esto es una maravilla, cuando se pulsa, todos lo sabemos, se pulsa el botón a los 5 o 10 minutos un poco más tarde de las 6 de la tarde, ya sabían cuáles eran los resultados y no estuvieron hasta las 2 de la mañana, 8 horas, ¿qué hicieron en esas 8 horas? ¿Por qué no daban los resultados o resultados parciales como en cualquier país democrático se dan los resultados parciales de cómo van las cosas? Y aquí no se ha querido hacer aquí, así, y no lo ha querido hacer así porque sin duda alguna el señor Chávez sabía que había perdido su plebiscito, el gran derrotado de estas elecciones es Chávez porque él las había hecho para ser el ganador, no el partido socialista de su partido sino él volver a tener el apoyo de los ciudadanos y no ha tenido el apoyo de los ciudadanos.